¡Piccic! 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 Lo vieron cerca de Doblas, anduvo por Macachín, siempre buscando tesoros, el peludo Valentín. Tiene cueva de dos pisos, es posero y albañil. Mira la pampa de abajo, vive junto a su raíz, él conoce penas indias enterradas por allí. Él conoce penas indias enterradas por allí. La cosa se pone peluda. En la provincia de La Pampa encontramos al peludo, pero existen además otras cuatro especies de amarillos. El piche llorón, el piche patagónico, la mulita y el piche ciego menor. Este grupo de mamíferos presenta un caparazón dorsal formado por una serie de placas óseas recubiertas por placas epidérmicas. Este caparazón se encuentra dividido en tres secciones, una anterior y una posterior que son fijas y están separados por una serie de bandas móviles que le otorgan flexibilidad. Poseen además un escudete cefálico que protege la cabeza y la cara y una vaina caudal que encierra la cola. Estas especies presentan gran desarrollo de las uñas de la pata delantera y las utilizan para construir cuevas donde se refugian y también se reproducen. Otra característica que los distingue es que presentan los dientes todos con la misma forma, lo que les permite tener una dieta muy variada. El peludo es la especie de mayor tamaño y también es la más frecuente de ver. Y junto con el piche cerón son las que mayor cantidad de pelos presentan en el cuerpo. El piche cerón, de menor tamaño que el peludo, presenta el escudete cefálico liso y orejas de gran tamaño. Cuando se lo captura, emite un gemido peculiar que le ha valido su nombre. Uno de los motivos por los que se lo persigue en el norte del país es para con su caparazón construir charangos, un instrumento musical típico del folclore de esa región. El piche patagónico es la especie que se distribuye más al sur en nuestro país. Presenta un escudete cefalco liso, las orejas más reducidas y una de las características que lo distinguen es que las placas del borde de su caparazón son muy aserradas, lo que le permite aferrarse al suelo si se siente amenazado. La mulita presenta el caparazón más estilizado. También es la que menos pelo presenta y su nombre se debe al largo de las orejas. Es la especie menos frecuente en La Pampa. Solamente la encontramos en los pastizales del este. El pichisiego menor es el más pequeño de todos los armadillos. Es considerado uno de los mamíferos más raros del mundo y solo vive en la República Argentina. Y en La Pampa lo encontramos en el arbustal de Jarilla y en el bosque de Caldeno asociado a suelos arenosos. Se podría afirmar que es muy afortunado encontrar un pichisiego en la superficie, dado que su vida transcurre casi exclusivamente adentro de sus cuevas. Su vida es completamente subterránea. Aunque no son completamente ciegos, los ojos y las orejas de los pichisiegos están cubiertos por un denso pelaje blanco que cubre toda la superficie ventral del cuerpo y los protege de la arena mientras escarban sus cuevas. Y este me cayó como peludo de regalo. Otro aspecto muy interesante de estos animales acorazados es que se los haya vinculados a los yacimientos arqueológicos de nuestra provincia. ¿Por qué? Porque el hombre, tanto en el pasado como en la actualidad, los pueblos originarios, como en las sociedades criollas, han hecho uso de su carne para incorporar proteínas a la dieta. Por lo tanto, es muy frecuente encontrar restos óseos, pero principalmente placas de los escudetes y los caparazones que recubren su cuerpo asociadas a contextos arqueológicos. Lo que vemos aquí son placas fosilizadas de caparazones de peludo, lo que nos indica que estos animales viven en La Pampa desde hace millones de años. Cuando la luna de Hidalgo se vuelve chispa de tal, su sombrita de prehistoria cruza la noche y se va, glitodonte de juguete se pierde en el pajonal, glitodonte de juguete se pierde en el pajonal. Perfume de alfalfa y cardo, collares de piquillín, en una puerta del monte, ella espera a Valentín. En una puerta del monte, ella espera a Valentín, ella espera a Valentín, ella espera a Valentín.